La araña de rincón es una de las arañas que puede estar en tu hogar. Se encuentra desde la primera a la octava región. Mide de unos 3 centímetros de largo incluyendo las patas y es de color café pardusca. Arranca de la luz del día o artificial, por lo que busca refugio en cualquier lugar. No solo en los rincones, puede esconderse en ropa colgada en la pared, detrás de cuadros, muebles, etc. Es tímida y solitaria. Desarrolla su actividad principalmente de noche y no es agresiva. Generalmente la mordedura o una picadura se produce accidentalmente cuando la araña es presionada contra la piel. ¿Pero qué pasa si nos pica una araña de rincón? Los síntomas de una mordedura. El veneno de esta araña es dermonecrótico y hemolítico. Es decir, destruye la piel y los glóbulos rojos. La mordedura puede adoptar dos formas, cutáneas o visceral. La mordedura puede ser dolorosa el 75% de los casos o pasa inadvertida en las primeras instancias. Luego de dos horas comienza a aparecer los síntomas, especialmente ese gran dolor. En el caso de una mordedura cutánea, la lesión se inicia con enrojecimiento de la piel e inflamación, que progresa un halo azul grisáceo extendiéndose alrededor del sitio mordido. Por lo general, el centro de la lesión está por debajo de la superficie de la piel y presenta un color muy oscuro, constituyendo una placa de contornos irregulares llamada placa libidoide. Esta lesión es variable. Depende de la talla del paciente, el tamaño de la araña y la cantidad de veneno que inyectó. Puede evolucionar a necrosis antes de 3 a 4 días y formar la escara antes de 4 a 7 días. Esta herida, según su extensión y profundidad, puede requerir de cirugía reconstructiva. Se ha visto que las lesiones más severas son en el área de los tejidos grasos, como muslos y glúteos. Otros síntomas son fiebre alta, palpitaciones, náuseas, vómitos y dolores articulares y musculares, anemia, coloración amarilla de la piel donde fue mordida, sangre al orinar, causada por la destrucción de los glóbulos rojos gracias al veneno. Es muy importante controlar cualquier tipo de mordedura de araña durante el periodo inicial de 24 horas. Es crítico. Primeros auxilios. Poner hielo en la zona afectada en forma intermitente y según la tolerancia. No más de 15 minutos por hora. El hielo ayuda a inactivar el veneno de la araña, que es mucho más activo en altas temperaturas. Es importante, en lo posible, observar las características de la araña. Idealmente tratar de capturarla y llevarla al servicio de urgencia. ¿Cómo prevenir tener arañas de rincón en tu hogar? Mantén una buena limpieza de toda la habitación del hogar, detrás y debajo de los muebles, en rincones, pastos posteriores de los cuadros, detrás de los lavaplatos y artefactos de baño. Aspiras de forma periódica. Pero no en ese sentido. Siempre sacudir antes de usar toallas y ropa. Si el video te gustó, amigo, por favor déjanos un like. Y suscríbete para más contenido igual. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!